Antes, les vamos a contar que Agustina Rivera, Agustina vino a visitarnos hace un tiempo a nuestro programa. Agustina viajaba a Bahía, a Brasil, misionando. Tenemos noticias de Agustina, pero vamos a recordar lo que nos contaba cuando vino al programa, en nombre de Puntos Corazón, que justamente determinaba su viaje a Bahía, a Brasil. Vamos a verla, Agustina, y después vemos las imágenes que nos están llegando desde Brasil. Después de una larga formación de todo un año... ¿Qué es Puntos Corazón? Puntos Corazón es una organización católica que se fundó en 1990 por un sacerdote francés, con esta necesidad de atender a los más desfavorecidos del mundo, de atender este llamado de la gente que se encuentra en situaciones de dolor, de mucha pobreza. Entonces decidió diseminar estos hogares por el mundo y mandar a misionar a gente con este llamado interno como lo recibimos nosotras. Claro. Conozco a Agustina porque es amiga de Aldana hace muchos años y creo que, bueno, es lo tuyo, ¿no? Ese deseo de hacerle bien al progemo. Sí, fue una decisión bastante difícil porque no es fácil abandonar la familia, el trabajo y demás, pero bueno, creo que hay gente que nos está llamando también a poner nuestra cuota de presencia para ellos también. Y les decía que tenemos noticias, tenemos fotografías que nos están llegando de Agustina desde Brasil, desde Bahía, desde el lugar a donde está viviendo en este momento y por unos cuantos meses justamente con esta obra Puntos Corazón, la asociación que manda jóvenes de misión que viven en pequeñas comunidades dentro de barrios, allí están los amigos de Agustina, los amigos de ahora, la gente que está conociendo, por supuesto, viven en pequeñas comunidades dentro de barrios particularmente desfavorecidos del mundo para hacer una presencia de amistad y de compasión. Puntos Corazón propone, nos dicen a jóvenes, vivir una misión por un tiempo entre 14 y 24 meses en un barrio, puede ser un barrio particularmente desfavorecido del mundo al servicio de las personas más abandonadas o sufridas, especialmente de los niños. Esta es la obra, esta es la misión en este caso de Agustina, Santa Fecina, que se ha ido justamente y está aprovechando estos días para conocer este lugar en el mundo que le ha tocado y disfrutarlo a su manera, por supuesto, misionando. Felicitaciones y gracias por las fotos que nos están mandando, que nos están llegando.